¡Pero Marisa! ¿Cómo que te vas? ¡Por Dios! ¿En serio? Piojito, ¿no te das cuenta que tiene el pasaje en la mano y hizo las valijas? Marisa está completamente decidida, ¿no? Sí, esto no da para más, Pio. ¿Cómo que no da para más? Justo ahora que el negocio estaba creciendo. ¿Qué decís? Pero lo que crees es tu cara de cara dura, Piojo. Marisa, si vos te vas, ¿con quién me voy a divertir yo? Ay, Piojo, pero no te preocupes. Bueno, me tengo que ir a Miami y yo también te voy a extrañar, pero espero que el clima me sea más propicio ahí, ¿entendés? Ah, sí, porque allá en Miami hace mucho calor y la gente anda en bikinis. Pero no te preocupes, yo puedo ser tu estufita acá, Piojo. Ay, si me lo hubieras dicho antes, seguro que acepto. Marisa, yo te diría que te apures porque vas a perder el avión y los pasajes están muy caros. Sí, sí, ya me voy, ya me voy. Ojalá que te vaya muy bien, Marisa. Y peor que acá, no me va a ir, seguro. ¿Cómo, Marisa? Cualquiera que te escucha diría que acá... ¡Diga la verdad! Diría que me fue mal en el trabajo, también mal en el amor... No, yo no. Tengo que ir a otro lugar, donde me vaya mejor. Mirá, te digo, la verdad, tendría que irme con vos. A lo mejor en una vez a me salvo. Bueno, basta, Piojito, basta, basta. Bueno, basta, se acabó, sí, tiene razón. Bueno. ¡Chao! ¡Vamos! ¡Vay, Piojo! ¡Vay, vay, 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 vay! ¡Vay, Piojo! ¿Qué va? ¿En micro, en avión? ¡Vay! ¡Chau, socia! El negocio no va a ser lo mismo sin vos. ¡Dale, no te cuesta nada! ¡Dale! ¡Dale, préstame loco! ¡Dale, sí, sí, sí! ¡Dale, así! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, no! ¡No! ¡Dale, Cintia, ahí sí que sí, préstame tu grabador! Te dije que no, nene, o te volviste loco. No, loco no, pero insistente no le gana a nadie. ¡Dale, sos mi amigo o no lo sos, Cintia! ¿Y eso qué tiene que ver con el grabador? Mucho, porque los amigos se confían uno en otro y se prestan las cosas, amarreta. Ven, eso me pasó con Corcho. Yo le presté mis cosas con todo mi cariño. Y él, como me las devuelve, todas rotas. A ustedes, los varones, no les pienso prestar nada nunca más. Cintia, no nos metas a todos en la misma bolsa. No somos todos iguales. Eso, bien dicho. ¿Y para qué lo quieren? Para grabar unas cosas por ahí. Ah, sí. ¿Y a quién pensaban grabar? No, no, era para hacer una prueba en la radio. Te lo vamos a traer enseguida, ¿eh? Prometo que yo y Roña te vamos a cuidar el grabador. Si me lo cuidan vos y Roña, mejor no se los presto. ¿Qué, no confías en mí? ¿Y en mí? ¿O te olvidas quién te sostuvo la mano mientras te sacaban sangre en el hospital? A ver quién fue. Yo, tu súper amigo, el Roña. Mirá, un acto de valentía como ese, ¿no se merece un voto de confianza? Está bien, será por esto. Pero más les vale que me lo cuiden. Porque si no, usted... Pará, 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 pará. Te prometo que te lo voy a cuidar. Está en buenas manos. Palabra de caballero. Qué eterno, ¿dónde puse el recibo esto? Qué tonta que soy, qué tonta. Belén. Gabi. Tengo algo muy importante que decirte. Jorge tiene una hija. ¿Entendés? Tiene una hija. Jorge tiene una hija. Bueno, pará, Gabi. Pará, Gabi, no es seguro. ¿Cómo? ¿Vos ya lo sabías? Jorge nos lo contó a Facundo y a mí, hace unos días. Facundo lo convenció para que se hiciera los estudios y para que hablara con vos. ¿Que hablara conmigo? ¿Entonces no pensaba decírmelo? Jorge se enteró por casualidad, hace muy poco tiempo. Es normal que haya dudado. Pensá que es un tema delicado y serio. Sí, tan serio que no lo comprendo. Si yo tuviera la sospecha, tan solo la sospecha de que mi hija está cerca, no dudaría en ir a buscarla. En cambio, él... Belén, quiero que ya mismo llames a Cintia. Tiene derecho a saber qué es lo que está pasando. Pero no es una farsa, Gabi. Tratá de entenderlo. Lo que más quiero es que Cintia recupere a su padre. Pero hasta no saber los resultados de los análisis, Jorge no puede hablar con ella. Jorge está engañando a Cintia. Y a vos también. No, no es así. Cintia va a saber la verdad. Yo no quiero crearle expectativas antes de saber si verdaderamente es el padre. Gaby, Jorge te ama si te lo dijo porque confía en vos. Cintia tiene derecho a saberlo. Bueno, no fue la intención de nadie ocultárselo. De verdad, ella lo va a saber. Jorge lo que más quiere es recuperar a Cintia. De verdad, vos sabés que si ella es la hija de él, él se lo va a contar, lo sabés. Sí, pero de todos modos es una mentira. Gaby, por Dios, tratá de ponerte en el lugar de él. ¿Vos sabés qué feo es vivir con ese cargo de conciencia? ¿Ocultándole la verdad a tu posible hija? No le quedaba otra, Gaby. Vos lo amás. Vos lo amás o no, lo amás. Bueno, por algo es. Porque es una excelente persona. Confía en él. Y seguir mintiendo, ¿no? Estás confundida, Gaby. No es mentir. Vamos a decir la verdad, pero tenemos que ser prudentes. Por ahora nadie puede hablar con Cintia. Es lindo esto de cocinar para otro, ¿verdad, Matilde? Ajá. ¿Te gustaría que te cocinaras más seguido, Mati? Yo le he ayudado a mi mamá. Sí, me acuerdo. Una vez quise hacer unos huevos fritos. Me olvidé de la sartén, que era el fuego. Y cuando fui a buscarla, ¡pá! Y se prendió el fuego. Qué tonto era antes, ¿no? ¿Y ahora? ¿Ahora qué? ¿Por qué no te concentrás y cortás esas rebanadas más finitas de papá, Lorenzo? Sí, discúlpame. Sí. Ya vas a ver. Te voy a hacer un guiso riquísimo. Un homenaje especial para vos, mi Mati. Pará de hablar, Lorenzo. Sí, discúlpame. Pero en realidad yo hablo con la boca, pero mis manos siguen trabajando, ¿lo ves? Tus manos siguen trabajando, pero tu cerebro está de huelga, pedazo de asno. Está bien, no te alteres, está bien. Yo creo que vos estás necesitando relajarte, ¿no? Un poco, digo, pasear, por ejemplo. Digo, ¿no te gustaría que vos y yo un día de estos, digo, no, fuésemos a tomar algo por ahí? ¿Me estás invitando a salir? No me pegues, ¿eh? No, tenés razón, fue una mala idea, olvídalo. ¿En serio me lo decís? ¿En serio te gustaría? Bueno, no sé, más adelante puede ser. Permiso. ¿Qué hacés vos acá, nene? Nada, vine a buscar el grabador. ¿El qué? ¿El grabador? Ah, y a propósito, acaban de ser grabados para la posteridad. Van a ser más famosos que Susana Jiménez. Hasta luego, chicos. Chicos, ¿estuviste grabando la conversación? ¡Huanaco! ¡Huanaco! Mis oídos, mis pobres oíditos. Chicos, tenemos que empezar a preparar algo para el programa de mañana. No sé, alguna nota, algo. Sí, o poesías. O cuentitos. No, mejor hagamos una novela de amor. Mirá. Puede ser, Georgie. Sí, podríamos recrear una historia de aquellos tiempos. No, más novelas de amor no. ¿Ustedes de qué se piensan? Te aflujen un poco. No, pero esta historia sería diferente. ¿Por qué diferente? Y claro, la pareja entre un zapato y un cepillo. Y se llamaría... Mi corazón echó pomada. No, sino, sino, me alienta tus pies. No, Pablo, no se van los tontos. Les hablo en serio. Explícanos. ¿Por qué sería diferente? Y porque esta novela estaría basada en un hecho real. La nueva novela, Romper las barreras. Inspirada en la historia de amor imposible entre Mili y Javier. Pará, Georgie, vos te rayaste. Si Mili se entera, te mata. Estas tienen la neurona pegada con vos. No, paren, paren. Es buena la idea, escuchen. Yo sería Mili. Y adivinen quién sería Javier. ¿Vos sabés que me acordé que tengo que estudiar, mojita? Sí, tengo... No, pero me acordé. Chau, chicos, ¿eh? Chau, chicos. Esta Georgina tiene toda ocurrencia. Mirá, en el fondo no es mala idea. A mí me parece que gustaría. A la que no le gustaría sería Mili. Ay, piensen en la historia. Dos chicos que se aman con toda la pasión. Dos padres que se oponen rotundamente a su relación. La lucha entre las parejas. Para estar juntos y felices. Ay, parece un cuento. Pero es verdad. Espero que nunca me pases a mí. Y no se sabe, Solcito, porque esas son las cosas de la vida. Algunas son buenas y otras malas. Pero todas forman parte de crecer. Como es un musical. Solcito. No se sabe. ¿Qué tema es entender el miedo de crecer? Dejar de ser chiquitita, llegar a ser mujer, guardar en el recuerdo Uh, los mágicos momentos, la muñeca querida, la mancha a la escondida Buscarme en el espejo y verme diferente, mi cuerpo me sorprende La niña quedó lejos, de pronto otra mirada me pone colorada Espero el primer beso, también escribo versos Crecer, no es ser más alto Crecer, no es ser más fuerte Crecer, no es ser más grande Es mucho más que eso Es poder llegar lejos con nuestro corazón Saber mirar adentro, ser cada vez mejor Saber mirar adentro, ser cada vez mejor ¿Qué tema es entender que todo va a cambiar? La vida me hace crecer Y al mirar atrás, la niña que se aleja Uh, es la mujer que espero Para recorrer juntas el camino sin miedo Crecer, es ser más libre, crecer Es ver más lejos, crecer Es ser los dueños de nuestros propios sueños Es intentar el riesgo, aunque toquemos fondo De ser más parecidos a lo que en verdad somos De ser más parecidos a lo que en verdad somos Así que a Matilde le aplachó a Cupido A Gabriel le pegó un mazazo Porque para enamorarse con ese tipo debe estar medio amareado Y el tipo del todo amareado Yo no me la imagino a Matilde enamorada Y pero porque todo el mundo tiene derecho a sentir amor ¿Quién te dice? Matilde hasta tiene su corazoncito Mirá, Lorenzo puede ser Pero Matilde enamorada Ni que fuese un ser humano No, no, pero me parece que Guille tiene razón Aunque parezca cualquier otra cosa Esa bruja también es una persona Y tiene todo el derecho del mundo a enamorarse Pero insisto, yo no me la imagino Miren muchachos, para mí que a ese tipo Hay que ganárselo No puede servir ¿Te parece? Por supuesto Puede ser el arma perfecto para dominar a la bruja Mirá, esa es muy buena idea Hay que organizar algo Se me hace que otra vez vamos a meternos en problemas Fituco, vos quedate tranquilito Que esto es pan comido Uy, sí, hablando de pan comido tengo un hambre Voy a ver si mastico algo Y sigo usando el grabador Chau, chicos Chau No, no hay caso A Roña no hay frase y no le recuerde la comida Día, chau Petro Chau 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 ¡Gracias!